Voy a hacer magia, ¿vale? Voy a prever. Yo tengo una función, por ejemplo, yo voy a hacer 2x-3. Voy a poner aquí lo que va a dar, ¿vale? El ejercicio. Y voy a dejar que usted me diga los dos números que os dé la gana, ¿vale? Voy a poner aquí lo que va a dar el resultado. Y voy a decir que me deis los números que os dé la gana. Lo pongo aquí, pero no lo miréis. Si lo miráis no vale. Voy a hacer la tasa de variación media. Decirme dos números. Yo no sé cómo le ponéis. ¿X0 y X1 o cómo? A y B. Vale. Venga, un número. Otro número. El 2, ¿no? Pues la tasa de variación media es... ¿Cómo varía la Y con la X? ¿Cómo varía la Y con la X? Es decir, era... F de B menos F de A. Pero quiero una fórmula que hay ahí tosula. Partido B menos A. O sea, en este caso sería... F de 2 menos F de 8 partido 2 menos 8. F de 2 sería sustituir de 2 aquí. 2 por 2 es 4 menos 3. 1 menos F de 8. 2 por 8 es 16 menos 3 es 13. Partido menos 6. Sería menos 12. Partido menos 6 que es 2. La trampa es que yo he puesto la función. Una vez que yo pongo la función me podéis decir cualquier dos números que yo ya sé lo que me va a dar. Y luego veis esta otra fórmula aquí que es el límite cuando se tiende a cero de F de A más A menos F de A partido A. ¿Esta la habéis entendido, no? ¿Ven? Es que no sé si la habéis usado. Aquí hay ejercicio, pero no hay de F de A más A. Pero la habéis hecho, ¿no? No habéis hecho ninguno, ¿no? Sí, sí habéis hecho uno. Bueno. Mismo truco. Además que ha puesto ya que es F' de A. O sea que... Bueno. Una función. Esto va a ser un poquito... Es que si un método eso va a ser un poco largo. Para explicar el concepto mejor vamos a poner una facilita. Ha puesto el profe. F' de A. Es decir, el valor de la derivada en el punto A es el límite cuando A se tiende a cero. De F de A más A menos F de A partido A. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Esto es para aplicarlo, hijo. Decidme un número. ¿Eh? El 1. Ya te digo yo que va a dar 2. Yo ya lo sé. ¿Vale? Tengo superpoderes. Pero esto sería F' de A sería el límite cuando A se tiende a cero. De F de 1 más H menos F de 1 partido H. Se diría ahí, alguno preguntará, ¿y esto para qué vale? Para los juegos. F de 1 más H sería sustituir 1 más H. Aquí sería. 2 por 1 más H menos 3. Luego menos F de 1, que sería sustituir el 1. 2 por 1, 2. Menos 3, menos 1. 2 menos 2 es 0. Y queda 2H partido H, que es 2. Límite cuando H tiende a cero de 2 es 2. Como había previsto. ¿Cómo lo sé yo? Porque vais a aprender cómo hacer, esto es la derivada. Cómo hacer la derivada con una serie de reglas. Entonces yo veo esto y ya sé lo que me va a dar. No hace falta hacer todo eso. Usando las reglas. No me había quedado frío. A 20 horas de algo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¡Qué alegría! Es una puta máquina. ¿Qué te pegue un bocado? Ah, vale. Había excusado que me había equivocado.